Estamos reflejando con las cámaras de Canal 9, 9 Diario, todo lo que ocurre aquí en Trigoria. En estos momentos, Neris está despediendo de todos sus compañeros. Acá, Goycochea lo está ayudando. También está Sensini, colegas periodistas. Aquí se van despidiendo todos los muchachos. Estamos con Canal 9, 9 Diario, reflejando este momento emotivo aquí en Trigoria. Bueno, ya está. Vamos. Sí, lamentablemente me voy. Y en este momento, la alegría de todos los muchachos porque te ven bien. Te ven bien anímicamente, Ley, ¿no? Pero seguramente la tristeza para vos de dejarlo, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que estoy muy emocionado. En el momento de despedida a uno le llega mucho esta actitud. Nos vemos. Allá en Buenos Aires seguramente están esperando a los muchachos de 9 Diario. Bueno, bueno. Bueno, los veremos en Buenos Aires. Gracias por todo. Gracias, Neris. Nos vamos. Sí, Neris. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Sigue la despedida. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, gracias. Por parte de los muchachos. Y ahí, en forma muy despacio, Baneri, está el profesor Echeverría. El doctor, saludo la despedida. Se despide Monzón. En estos momentos sobre una rural de Italia 90, se despide también Ruggeri. Lo está ayudando Sergio Goycochea. Está Luigi, también un colaborador. Ahí está, en estos momentos lo están poniendo sobre uno de los asientos, junto al doctor Raúl Madero, profesor Chavarría. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Otra vez, anda. Qué linda que se viene a saludar. Y acá está. El abrazo, el abrazo de los dos arqueros. Un saludo a todos. Los dos son iguales. Chau. Yo te llevo todo eso. ¿Eh? Bueno, bueno. ¿Cómo son, profesor? Son iguales, arqueros los dos. Arqueros. Bueno, mi vida. Chau. ¿Lo están hecho? No andes jorobando mucho, cuídate. Entra la puerta. El doctor Madero lo va a acompañar. El doctor también va a saludar. Y cuando son las 7 y 10 de la tarde de este día martes aquí en Italia, aquí en Trigoria, el lugar de la concentración nacional, se va el doctor Madero y ahí va Neri Alberto Pumpido, saliendo en este vehículo rumbo al aeropuerto de Fiumicino, donde 21 a 30 horas va a partir rumbo a la República Argentina y seguramente ustedes también, a la manera de Nueve Diario, lo van a recibir en el aeropuerto.